Sin subtítulos Último bloque sin subtítulos Y como anuncios separadores estamos con los estrenos a cargo de Florencia Tundis ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, arrancamos por el documental Buscadores de Identidades Robadas Identidades Robadas, perdón Que trata sobre el equipo argentino de Antropología Forense Que fueron los encargados de iniciar, digamos, la... La identificación de los restos de los desaparecidos Bien, o sea, la búsqueda de hace 30 años Perfecto, y estamos con el director de la película Con el hacedor sin Miguel Rodríguez Arias Que también hizo otros documentales en otros momentos Y nada, te saludamos, Miguel, ¿estás ahí? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien Bueno, nada, es un tema bastante delicado, ¿no? Para toda la sociedad, esta cuestión de... Vos leí en algunas entrevistas que decís que los forenses Lo hacen de una manera respetuosa, delicada Esto de buscar, digamos, una compatibilidad entre los restos óseos Y la sangre de algunos familiares de víctimas o desaparecidos Nada, contarnos un poco de qué va el documental Tiene testimonios del propio grupo Forense, ¿verdad? El documental cuenta la historia de los 29 años del equipo Desde los comienzos, en el año 84 Ajá Cuando se empiezan a encontrar tumbas NN en los cementerios en la provincia de Buenos Aires Y... Con el retorno de la democracia, ¿no te acordemos? Claro Y se empiezan a hacer exhumaciones con palas mecánicas Destruyendo los restos, los esqueletos Y, además, perdiendo todas las evidencias asociadas Como pueden ser proyectiles, restos de ropa Las evidencias asociadas son las que facilitan la identificación O que pueden facilitar la identificación Entonces, el gobierno de Alfonsín convoca a Clyde Collins Snow Un antropólogo norteamericano, más famoso del mundo Que venía desde el año 70 aplicando las técnicas de la arqueología Es justamente esto que te estoy diciendo De la recuperación del esqueleto, pero también la recuperación De los elementos asociados Claro A la identificación de cadáveres Para la resolución de crímenes en Estados Unidos Es decir, en Argentina es el primer país Donde se aplica la antropología forense Para la resolución de casos de gente desaparecida Por crímenes de la dictadura, ¿no? Por los crímenes de la dictadura Ok, y esto sirvió a la vez como Estas muestras sirvieron como prueba en el juicio de las juntas ¿Esto es cierto? O digamos, se tomaron como pruebas para enjuiciar, digamos Y en los juicios hay tres tipos de pruebas La prueba documental La prueba testimonial Que son pruebas discutibles y eventualmente lábiles Sí Y está la prueba científica, la prueba dura Que es incontrastable Que cuando uno muestra un cráneo Con las perforaciones de bala A la entrada de salida A la entrada de salida y a la entrada de la bala Claro Esto es incontrastable Esto es incontrastable Es decir, imaginémonos lo que hubiese sido el juicio de las juntas sin las pruebas Claro Sin las pruebas físicas, sin las pruebas científicas Ok Imaginemos cómo se podrían estar realizando los más de 200 juicios por delitos de lesa humanidad Que se están llevando a cabo ahora, actualmente Sin las pruebas físicas Y esto, te puedo preguntar por qué en este momento Digamos, esto es un documental El documental tiene imágenes de todo este trabajo de los 30 años Y por qué sale en este momento, digamos, el documental O por una cuestión tuya O por una cuestión de otra coyuntura, no sé No, no tiene nada que ver con la coyuntura Ajá Sí tiene que ver con el paso del tiempo El paso del tiempo es lo que permite que se puedan revisar cosas del pasado Que en el momento son muy dolorosas Claro Y que la gente se tiene que ir preparando Nosotros en el 2004 hicimos el juicio de las juntas Que era la entrada al horror de la dictadura a través de la justicia, a través del juicio Después en el 2009 hicimos civiles y militares Que trata sobre la participación de los civiles en los golpes militares Desde el 76 al 83 Y ahí en el 2009 hicimos una entrevista a Fonderbride Al presidente y uno de los fundadores del equipo Y ahí surgió la idea de contar la historia La verdad que es una historia Nosotros los documentalistas somos incansables buscadores de historia Es cierto Y vos tenés otros documentales No, yo como que siempre documentales Como, no sé si denunciando Pero como tentando de buscar la justicia El Nuremberg Argentino Es un documental que vos hiciste Las partes de... Son de 38 documentales Claro, bueno De los cuales hay cuatro que son de derechos humanos Eso Directamente Y los otros 34 son de artistas plásticos De arquitectos Históricos De otros temas que no están vinculados con los derechos humanos Pero bueno El Nuremberg Argentino Inclusive puede haber más Porque también Las patas de la mentira Puede ser un trabajo también que Que se ocupa de los derechos humanos Bien Vos, ¿qué tal Miguel? Te habla Catriel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien Vos, ¿cómo crees que la película puede llegar a A entrar en el público En un mercado que está muy bombardeado Tal vez por películas de afuera O películas de otro tipo? O sea, ¿cómo puede llegar a caer este estilo de película En este momento y ahora? Bueno, yo creo que Tuvo muy buena recepción en la prensa Sí Ha tenido muchísima difusión Y la sigue teniendo En la radio En la televisión En gráficas En revistas En diarios Una Una Repercusión inusitada para un documental Ok Y el documental se está proyectando En el Gomont Sí ¿No es cierto? Tenemos acá A las 18 y 20 A las 18 y 20 Pero ese es el principio del documental Ajá Después va a ir a otra sala Después se va a recorrer todo el país Por eso, ¿cuál es el plan, digamos, de exposición? Se va a pasar en escuelas Primarias y secundarias Se va a pasar en universidades Va a participar en varios festivales ahora Que empieza toda la La época de los festivales Se va a ver afuera, en el exterior ¿Y qué te impactó? Mucho interés Ayer me hicieron una nota de la CNN Me hicieron un cable de Associated Press Me hicieron un cable de la Agencia F También Me hicieron también una entrevista Para la Radio Alemana Es decir, hay mucho interés En el equipo argentino De antropología forense Y en el exterior Que fue como el primero Y luego Esta técnica se llevó Técnica, bueno O esta búsqueda se llevó Técnica, bueno A otros países, ¿no? Se exportó como Va a exportar Bueno, 45 países más En la búsqueda de Bueno, donde todos lados Donde hubo esta especie de genocidio Como la idea de Clay Snow Era venir a Argentina Hacer algunos casos Y entrenar un equipo forense local Que era la única manera De que el trabajo Se pueda hacer Durante todos los años Que sea necesario Pues imaginate Que en 29 años Se identificaron 577 personas Es una tarea enorme Sí, la verdad que sí Pero si Clay Snow Hubiese venido Y a los 3 años se iba Y no hubiese dejado Un equipo formado No se hubiesen podido Seguir identificando personas Y el equipo argentino Lo que hace justamente Es en los países Donde lo invitan a trabajar Deja también Un equipo forense local Funcionando Como que deja una base En cada lugar, ¿no? A donde va Deja gente para que siga Una base que no siempre Se continúa Porque depende De la situación De cada país Hay países Por ahí donde se resuelve El tema Porque hay muy pocos Desaparecidos O países donde no hay Interés en ninguna Organización de derechos humanos En seguir exhumando Cuerpos para intentar Identificarlos Es decir, hay distintas Situaciones No tienen continuidad En los 45 países Pero en buena parte De ellos sí La tienen Bueno, Miguel Te agradecemos mucho La comunicación Con Sin Subtítulos Y invitamos a la gente Que vaya Que vaya en el Gomont A las 18.20 Ahí arriba A la vía 16.35 Ahí enfrente De la plaza De los congresos Recién remodelado Muy lindo ir Muy linda las salas Así que Invitamos a que la gente vaya Muchísimas gracias, Miguel No, gracias a ustedes Sin Subtítulos En tu idioma No, gracias a ustedes No, gracias a ustedes